¡Suscríbete! Esta historia no podía tener buen final Y ese deseo que la exiliaba la locura Hubo pulseada con la cultura Y al final Pasaron largas noches de insomnio y sudor frío Queriendo comprender el descontrol de sus sentidos Sabiéndose eficiente ante la... Quieres sentirme cerquita Llevarme en un viaje Planeta por planeta Y sé que quiere hacer arte Contarme la fase de aquel amor fugaz Que lo llevo a pensar Que lo llevo a llorar Lagrimita que caí Ya no puedo hacer nada Más que enseñarte a amar No puedo hacer nada Más que darte mi mano y junto a volar Yo no quiero Prada Ni que me obsesione con algo que no hay Solo quiero vivir y ya Hasta ahí yo no te voy a seguir Hace tiempo estás hablando de más Los fantasmas no te pueden mostrar Solo el tiempo te lo puede decir Hasta ahí yo no te voy a seguir Hace tiempo estás hablando de más Los fantasmas no te pueden mostrar Solo el tiempo te lo puede decir Ya escuché muchas veces esa historia Te dirías que una manzana podrida Pero a vos no te molesta el gusano Me parece que te jodo el color La manzana clarita se pasea No festeja cocina el año nuevo No te importa si se va de ningún resto Palo en jaula es lo único que pedís Pero hambre vos si que no pasaste Se te nota, no te nota No te importa No te importa No te importa ¿Bueno? No te importa ¿Puedooticarlo? No te importa